Mis deseos, mis decisiones no, porque soy muy respetuoso con la jerarquía eclesiástica y no me corresponde a mí. Mis deseos, que como el de todos los cántabros, que viniera el Papa Francisco. Más deseos, que la compañía de Carlos Osoro, que además de lo que todos sabemos es amigo personal. Mis deseos, que esté nuestro obispo. Mis deseos, que esté el patriarca de Jerusalén. Mis deseos, que esté el prelado del obispo de Constantinopla. Y que el año jubilar sea una celebración de paz. ¿Sí? Ya me gustaría. Ya me gustaría juntar al patriarca de Constantinopla, al patriarca ortodoso, al Papa Francisco, a Carlos, a Manuel, al obispo de Cantabria. Sería fantástico, porque todos tendríamos una oportunidad para vivir el año jubilar desde motivaciones distintas. A mí me valen todas. Soy un hombre de mi época. Pero voy a respetar mucho a los que vivan el año jubilar como un acto de fe por principios religiosos. Por respeto a sus códigos. Claro, yo entre ellos. Pero también a los que lo vivan como un acto estrictamente cultural. Llevados por la curiosidad, estrictamente turístico. Yo entre ellos. Si el año jubilar es una oportunidad para dialogar. Es un diálogo entre fe y cultura. Y es un diálogo entre las instituciones, los administradores y los administrados. Y es un diálogo entre los ámbitos esos. Turismo, cultura, patrimonio. Es una oportunidad hermosa para disfrutar. Dicho sin aparente mojicatería. Dicho porque creo en ello. Lo más fastuoso del año jubilar es la celebración en sí misma. Hay que ser conscientes de lo que estamos hablando. Que estamos celebrando algo que surge en 1512. Que se ratifica en 1516. Que sigue vigente. Que sigue presente. Que nos sitúa en el mundo. Que nos universaliza. Y algo que nos lleva hasta la alta edad media. Y que nos hace importantes. Pero también nos permite dialogar. Con los ortodoxos. Con los musulmanes. Y dialogar entre todos como ciudadanos del mundo. Es algo más que mera filosofía. No sé si he respondido. Sí. No sé si se ha respondido. Sí. Gracias.